, , , , , , , oh ok me trajo una perla nueva güave más igual va ¡Gracias! 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 El cuchillito por si lo tunelean a uno, el opuesto es... Distracción, el que usted tenía de colgarlas, que cada vez que colgan a alguien le dan un distintivo. ¡Gracias! 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 Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Dicen que si gastamos todos, él no se puede tomar, ¿cierto? Todos están curando, yo me voy a curar. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¿Dónde está cambiando? Como medio. No, no, no. No, no. Que mentira. Se hace cerca y escucha a los que están cerca. Que el man es más tonto, me hubiera curado. Y es que son lentos, no curan. No, no, no. No, no. Que mentira. No, no, no. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ...se ya abrió la puerta... ...se ya abrió la puerta... ...se ya abrió la puerta... ¡Gracias! ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? Yo estoy ahí Esa Es que es muy estúpido, no quisieron ayudarme en nada No, ya me cuelgan En el agua negra No, primero Primero es acá El tiempo bueno El acabo es el acabo El acabo es el acabo El acabo El acabo Yo tengo No, pero ya baila no alcanza No, no No, no Yo tengo Yo tengo No, no No, no No, no El estafado resultó estafado ¿Qué dice?